Buenos días, quisiera agradecer a don Patricio Elwin, a don Eduardo Frey, ambos ex-presidentes de la República por su participación en esta presentación, al presidente de la democracia cristiana, senador Ignacio Walker, no obstante nuestro presentador estaba promoviendo a la hermano a tan significativas responsabilidades políticas, a la ex-ministra Analia Uriarte, al ex-ministro Álvaro Erazo, al ex-ministro Elmundo Pérez Lloma, a la ex-ministra Marígen Jolcón, al ex-ministro Odelardo Riveros, al secretario general del Partido Socialista, don Álvaro Elizalde, al secretario general del Senado, don Mario Lavell, al secretario de la Comisión Mixta, don Roberto Bustos, a un ex-compañero de curso, don Jorge Martínez, que me lo encontraba acá, sorpresivamente, a un portomentino muy destacado, como don Claudio Soto, cuyo color de pantalones me tiene sorprendido. Gracias a todos por estar acá, a mi compañera y esposa, Jimena, que con su presencia siempre me acompaña. Este trabajo cumple con el mandato constitucional de un parlamentario. El proceso de formación de la ley, por cierto que en esto, por sí, se podría hacer una reflexión larguísima, como profesor universitario en estas materias, el derecho, el proceso de formación de la ley tiene como propósito responder a los requerimientos nacionales. Y la última reforma constitucional, así lo reconoció el año 2005, modificando desde mi punto de vista uno de esos enclaves encubiertos de la Constitución del 80, al establecer que un senador de la República pueda aspirar a tal condición en toda región del país, sacando el requerimiento de, entre comillas, residencia, que era fácilmente burlado por lo demás, porque se inventaban unas maneras de tener la residencia y lo que lo hacía además un notorio y abierto fraude a la fe pública, pero colocando las cosas en su lugar. La reforma constitucional modificó ese criterio y entregó a los diputados el derecho de residencia por el solo ministerio de la ley, es decir, por el distrito que representan en el Congreso Nacional. Digo esto porque la tarea de un parlamentario no es responder a intereses locales, esa es mi más profunda convicción. Aún más, en nuestro país no tenemos parlamentos regionales. Hace algunos meses un destacado profesional en Valparaíso me hizo la pregunta respecto de cómo se hacen las leyes para las regiones. Dije, no, es el Congreso Nacional el que debe de lazo por el desarrollo del conjunto de las regiones del país. Y no se puede encerrar, entiendo yo desde mi punto de vista, un parlamentario en sus estrechos límites locales. El Parlamento responde por la nación en su conjunto. Yo estimo que este tema de la desigualdad es un tema nacional por su naturaleza, en sí mismo, por su volumen, envergadura y por sus soluciones. No tienen otra posibilidad que ser enfrentados desde el punto de vista nacional del Estado de Chile. Incluyendo el último tema que es el de la severa desigualdad regional. Pero no le pidamos a las regiones lo que no pueden resolver por sí solas. Es el país el que tiene que enfrentar el tema de la desigualdad regional. Yo siento que así lo puso de manifiesto con entero dramatismo el movimiento de la región de Aysén. ¿Es posible que las demandas de esa región se puedan resolver en los límites de la región de Aysén? No es posible. Solo el esfuerzo del país en su conjunto puede enfrentar y resolver los problemas de la región de Aysén y de otros que tengan problemas de severo retraso en su desarrollo. De manera que a mí me parece que de manera imperceptible esta reforma constitucional del año 2005 pone las cosas en su lugar. Yo sé que muchos de mis colegas parlamentarios no tienen esta opinión y que ellos juegan a ser el representante local y prometen arreglar la feria los puestos de buses para aéros y sin fin de tareas locales. Esa es la labor de los concejales y de los alcaldes. Y esto yo siento que es una de las distorsiones que hay en nuestro debate democrático. La responsabilidad tiene el sistema binominal que como no permite la representación proporcional de las corrientes políticas ha generado que haya parlamentarios que se especialicen en una misma clientela electoral que los va reeligiendo sucesivamente en el tiempo. pero no me parece que eso sea en realidad lo que justifique el que se pierda de vista la naturaleza nacional de la tarea del proceso de formación de la ley. Y de acuerdo con ese mandato constitucional yo le pedí a la biblioteca esta investigación de acuerdo además con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional que en su artículo número 3 establece que la biblioteca del Congreso Nacional es un servicio común para el trabajo parlamentario. No me he salido ni una coma del principio de legalidad que defiendo irrestrictamente no he faltado ni a la probidad pública ni a ningún tema conexo con estos principios básicos de la convivencia en mi condición de senador y en mi condición de presidente del Senado. Y además agradezco a los autores de la investigación porque con el presidente de la Cámara de Diputados don Nicolás Moncker tenemos el mismo criterio que corrige una práctica que se venía desarrollando hasta ahora en la biblioteca del Congreso Nacional cual era desconocer el derecho moral de autor. Ellos son quienes tienen el derecho moral de la autoría de lo que este libro entrega a la opinión pública. hemos recogido con el diputado Moncker esta solicitud de la asociación de funcionarios de la biblioteca del Congreso Nacional sin perjuicio del derecho patrimonial de la biblioteca porque es un servicio público y por lo tanto hay un derecho patrimonial que está por encima de nuestra condición individual ese derecho patrimonial al ser un servicio también parte de un derecho del país pero eso se hace sobre la base del respeto al derecho moral de autor de quien se especializa y lleva adelante la la investigación propiamente y quien hace el esfuerzo intelectual de poder encontrar la manera de llevar adelante estos trabajos que pueden tener tanta importancia para el país yo debo decir con mucha franqueza que yo podría haber tomado otro camino y hablar por ejemplo con mi amigo Gabriel de la Fuente que está por acá y pedirle allá está y pedirle al Instituto de Igualdad del Partido Socialista por ejemplo que hiciera este esfuerzo no seguido otro camino un camino institucional de un organismo independiente autónomo de profesionales que a la opinión pública les garantizan un esfuerzo objetivo yo estoy seguro también que los profesionales del Partido Socialista lo hubieran hecho pero hay una imagen pública distinta de manera que les agradezco su trabajo y me he preocupado como Presidente del Senado y en esto comparto con el Presidente de la Cámara de Diputados el que tengamos un irrestricto respeto al derecho moral de autor y que su autoría intelectual sea respetada entre otras cosas me he preocupado que en ninguna parte del libro esté el término Camilo Escalona para que no es en esta materia no haya ninguna duda respecto que es un organismo público el que ha llevado adelante este esfuerzo ahora no escapa a mí que esto se vincula con cierta inquietud que hay en la contingencia con las candidaturas presidenciales etcétera quiero reiterar lo que manifesté en diferentes entrevistas de prensa en el sentido que este trabajo está abierto a toda la comunidad nacional si un candidato lo quiere tener de inmediato para ahorrarnos la estampilla como se decía hasta hace poco se lo enviamos por correo electrónico para que lo tenga con los gráficos y pueda hacer uso completo del esfuerzo es decir es un trabajo para la comunidad nacional ahora si el día de mañana hay alguna candidatura que tome alguno de estos preceptos o alguno de los datos de la investigación perfecto ojalá que no sea una sola sino que puedan ser más de una candidatura quien tome el esfuerzo valioso que han hecho los autores del trabajo con el propósito de fundamentar lo que sean sus propuestas de manera que es un trabajo para la comunidad nacional de acuerdo con este criterio que está consagrado por la constitución política del Estado del punto de vista de lo que se entiende es la responsabilidad nacional de quienes son parlamentarios y por lo tanto participan del proceso de formación de la ley y toman decisiones de carácter nacional finalmente quiero agradecer a Klaus Schmidt Hebe a Alberto Arenas por los comentarios y por la solemnidad cuya presencia y especialización le encheca esta presentación al director de la Organización Internacional de Trabajo don Guillermo Miranda que también nos acompaña para mí este tema es el desafío de la comunidad nacional para las próximas décadas acá no creo yo que haya una receta milagrosa pero un camino de mil leguas como dicen los chinos que ahora están de moda comienza con el primer paso y ese paso es poder tener conciencia del impacto que tiene la desigualdad en nuestra convivencia nacional el último gráfico yo creo que es demoledor yo creo que he reclamado incluso convenciendo al ministro de transporte de mi punto de vista cosa que era bien difícil porque dando desde la oposición no era fácil hacerlo pero el ministro de transporte ha aceptado que el subsidio de transporte público no puede estar solo destinado a la región metropolitana y que el llamado espejo que se ha utilizado hasta ahora era simplemente un espejo para cubrir el gasto corriente del ministerio de transporte y de obras públicas porque se ocupaba para hacer obras pequeñas obras yo no estoy haciendo ninguna insinuación de fraude fiscal ni de inversión de fondo porque la ley así lo establecía se hacían qué sé yo alcantarillas se mejoraban vereas puentes para que la gente no esté bajo la lluvia o decir paradero para que la gente no esté bajo la lluvia una serie de aguras útiles pero no en el pasaje de las personas entonces lo que ocurre en la región metropolitana es un severo llamado a acentuar la desigualdad porque la persona que está escuchando en region que le cuesta por ejemplo llevar un saco un saco de papa en el caso de Chiloé al pueblo para comercializarlo le cuesta 10.000 12.000 o 15.000 pesos transporte en el caso de la región metropolitana una persona para ir a trabajar tiene un subsidio que son aproximadamente 700 pesos por día si es que toma un bus de ida y vuelta son 3.500 pesos a la semana si es él y la señora son ya son 7.000 etcétera o sea ya ese subsidio establece una desigualdad feroz pero además si uno mira el cuadro que aquí se presentó se da cuenta que al final el subsidio beneficia a los sectores medios y altos y los sectores más pobres y marginales los beneficia de manera parcial o sea si nosotros no incorporamos de manera orgánica el criterio de la desigualdad en la formulación de las políticas públicas estamos corriendo todos y cada uno de los días el riesgo severo que sin incluso quererlo se pueda acentuar ese fenómeno de desigualdad y entonces este reconcomio siguiendo la palabra de don Patricio el reconcomio que siente la sociedad respecto de las espléndidas condiciones de vida que tiene un sector y las pésimas condiciones de vida que tiene el otro sector se transforma en un estado de ánimo crónico sordo difuso pero de una irritación que genera una situación muchas veces inmanejable y yo sé que hay situaciones que se tornan en manejable hasta hace poco estábamos en el gobierno y don el mundo Pérez que nos acompaña no hace mucho tiempo era ministro del interior nosotros sabemos como se vuelca el vandalismo en la ciudad a las calles el 11 de septiembre escapando por completo del sentido original del homenaje a la persona violada en sus derechos humanos asesinada el 11 de septiembre sino que en una manifestación de una sorda explosividad social que hace pocas horas costó la vida de un carabinero completamente inocente el cabo Cristian Martínez que en este momento su funeral lo ocurre en la ciudad de Linares generando todavía más dolor en nuestra sociedad y dando cuenta desde mi punto de vista condenando completamente la acción criminal que le quitó la vida que hay un tema de la mirada del país que la comunidad política no puede seguir actuando en el mismo nivel o grado con que lo ha hecho hasta ahora es decir estoy convencido que el tema de la desigualdad debe pasar a estar en el centro de las políticas públicas don Pacicio y don Eduardo enfrentaron la disminución de la pobreza con éxito y el gobierno de Lagos y de Bachelet demostraron que no solamente podíamos enfrentar la superación de la pobreza sino que además podíamos ser un país capaz de crecer y de combinar la estabilidad democrática con el progreso pero en el intertanto en el por así decir subsuelo de la sociedad se fue ramificando una situación de desigualdad que afecta hoy de mi punto de vista los cimientos de la edificación que estamos viviendo y por lo tanto no podemos actuar desde ahora sin tratar de dar cuenta de este fenómeno bien profundo que se ha generado en nuestro país estoy convencido que aún tenemos tiempo para actuar pero si el edificio sigue simplemente creciendo hacia arriba sin preocuparse de cerrar estas raíces que afectan ni más ni menos que sus cimientos estamos generando una situación delicada y fíjense lo que voy a decir actuando con imprudencia porque este fenómeno de desigualdad creo yo que puede ser un factor terrible para la estabilidad de nuestra convivencia futura de manera que inyectar nuevamente una especie de una inyección de hormigón en los cimientos del edificio que constituye actualmente nuestra convivencia nacional significa creo yo formular un acuerdo nacional contra la desigualdad o sea tomar éticamente y políticamente la decisión de incrustar el tema de la desigualdad en el eje de las políticas públicas del próximo periodo y le agradezco una vez más a los autores de la biblioteca del congreso nacional por este trabajo porque creo que es único en su género creo que es un documento muy valioso muy valioso no se ha hecho un trabajo como este pienso y me enorgullece que desde esta institución podamos contribuir al debate de la comunidad nacional con esta investigación muchas gracias gracias gracias